Ante las constantes denuncias de los moradores de los barrios del sur por los accidentes de tránsito registrados en la zona, la municipalidad ha determinado la colocación de dos semáforos en donde actualmente se encuentran las señales de pare. Una excelente idea porque ahí haría una reducción de accidentes y todo eso. Bueno, yo como conductor si tengamos mucha precaución en las calles principales, para si tengamos preferencia tenemos que tener mucha precaución. Tengan un poquito más de conciencia ya que esta es una avenida donde se transita bastante y tengan mucho cuidado. Los semáforos serán colocados en las avenidas Chontayacu y Espinosa con la finalidad de mitigar los siniestros de tránsito. Pero a pesar de aquello los habitantes de los alrededores recomiendan a los conductores circular con precaución debido a que a su criterio el exceso de velocidad ha sido una de las principales causas de los choques. Debido a muchos accidentes que ha habido ya era ahora la petición de aquí del barrio que sean ubicados estos semáforos. Y por favor que ahora los señores conductores pues sean un poco más precavidos, pero yo creo que ya con los semáforos pues estamos ya bien porque en verdad yo he vivido en carne propia los accidentes, he vivido en carne propia la desesperación, yo tengo una niña de que Dios no quiera algún rato le pase un vehículo porque es alta la velocidad tanto de los carros pequeños como los carros que ahora pasan por aquí los interprovinciales, los buses. Desde la primera vez que hicieron la calzada debían haber puesto eso y creo que se ha tomado una buena acción en poner los semáforos. La conclusión de estos trabajos se estipula para finales de enero. A inicios del próximo mes los dos semáforos se encontrarán funcionales, situación que conductores, peatones y los habitantes ven de manera positiva. Alite ve la Televisión Pública de Napo.